Hola amigos como están el día de hoy hoy les tengo un libro muy especial del ratón pérez este libro se lo dedicó al ratón pérez y a los niños que están en mi misma situación el libro se llama cartas a ratón pérez de antonia rodenas ilustraciones de carmes o le vendré mi querido a max mi querido mancha negra y a todos los que son capaces de sonreír cuando escuchan el nombre de ratón pérez la primera vez que manchas negras le escribió una carta ratón pérez extraño todos les pedían un pequeño regalo a cambio de su diente blanco pero manchas negras no lo suyo era muy raro manchas negras le pedía dientes además era un gato un gato sin dientes mejor para un ratón pues pensó ratón pérez y decidió no contestar se sentó junto al fuego con uno de sus libros preferidos la segunda vez que manchas negras le escribió una carta contó que sumeado era desafinado porque sin dientes el aire se le escapaba por todas partes por eso no podía participar en el coro de los gatos cantores y era lo que más ilusión le hacía manchas negras le aseguró que ningún gato amigo suyo se lo comería porque todos estaban preocupados por él y deseaban que se solucionara su problema ratón pérez le produjo un poco de tristeza pero también sintió miedo siempre podría salir un gato mentecato pensó y no contestó se sentó junto al fuego con uno de sus libros preferidos pero le costaba leer porque de veces cuando pensaba en el gato sin dientes la tercera vez que manchas negras escribió ratón pérez lloró y lloró emboronando algunas de las hermosas letras de la carta manchas negras insistía para que ratón pérez la lloró estaba convencido de que si quería podía hacerlo manchas negras le explicaba que además de desafinar comía papillas y eso no le gustaba nada manchas negras estaba muy triste sin ganas de correr sin ganas de saltar por los tejados sin ganas de estar con sus amigos sin ganas de nada ratón pérez sintió tanta pena que se le hizo un nudo en la garganta pero también dentro un poco de miedo si no tenía cuidado podía acabar en la barriga de un gato hambriento sin embargo se fío de manchas negras y decidió ir eso sí tendría que prepararlo todo muy bien nunca se había enfrentado una aventura como esa y era arriesgado primero se fabricó una careta de gatos de gato con la piel de una mandarina sabía que con eso con su perfume despistaría a cualquier gato y si fuera necesario se la pondría después buscó entre su colección los dientes más blancos los metió en un saquito y lo cerró y por último espero hasta que la luna brillar en lo alto ese sería el momento y cuando la luna brilló ratón pérez salió de su casa y empezó a caminar y a caminar y a caminar la noche era silenciosa ratón pérez oía sus pisadas y su propia respiración las piedras del camino brillaban bajo la luz de la luna y se acordó de aquel niño que para no perderse en los bosques llenaba sus bolsillos con pequeñas piedras que dejaba caer poco a poco lo encimismado recordando aquella historia cuando de pronto le salió le salió pasó una siglosa serpiente dispuesta a tragárselo la serpiente avanzó con él y lo rozó con su piel fría ratón pérez sintió un escalofrío su pequeño cuerpo se estremeció estaba tan nervioso que la bolsa de los dientes se movió y de ella salió un sonido suave como de campanillas la serpiente se quedó quieta hipnotizada por aquel sonido y ratón pérez aprovechó ese instante para marcharse caminaba deprisa muy deprisa quería llegar cuanto antes pero desapareció la luna yo estaba tan oscuro que ratón pérez se encontraba como como podría llegar al tejado donde vivían los gatos si no había nada necesitaba que apareciera de nuevo la luna para continuar necesitaba la luna ratón pérez permaneció inmóvil durante un rato se oía un murmullo de agua y se asustó con aquella oscuridad no debía continuar se podía caer al agua mucho mucho no sabía nadar además empezaba a estar cansado el camino era más largo de lo que él había imaginado de repente oyó a una rana que más de cruzar parecía llorar se acercó a ella y efectivamente lloraba de sus grandes ojos salían chorros de lágrimas ratón pérez la sentía caer en su cabeza como lluvia salada la rana le contó que era una princesa pero nadie la creía estaba esperando que un día apareciera su príncipe ratón pérez levantó la cabeza para mirar sus grandes ojos la rana dio un respingo y empezó a reír y la rana lloraba y la rana reía lloraba y reía lloraba y reía lloraba y reía eran los bigotes de ratón pérez que la rozaban la piel y la hacían cosquillas a pesar del llanto la risa le sentó bien en agradecimiento la rana decidió acompañar a ratón pérez mientras en la oscuridad ella conoce a bien ese camino y fueron charlando contándose historias de ranas intrépidas ratones valientes la luna volvió a brillar la rana se despidió y se marchó saltando a ratón pérez se le quedó un beso en la punta del hocico un beso que pensaba darle a la rana para ver si se convirtió en una princesa sería posible era ya muy tarde cuando descubrió muy cerca de él un animal peligroso sabía que se trataba de un lince pues ratón pérez había fijado en sus orejas terminadas en pinceles también sabía que el lince tiene mucha vista y eso le asustó no habría visto pensó rápidamente se puso la careta de gato que olía a mandarina sacudió la bolsita de los dientes que sonaba como campanitas el lince giraba la cabeza de un lado a otro olía a ratón pero había un animal muy extraño como no sabía a quien se enfrentaba decidió marcharse ratón pérez le latía el corazón muy rápido cuando vio que el lince se alejaba se sintió fuerte como un super ratón ahora estaba convencido de que llegaría a su meta finalmente llegó manchas negras dormía profundamente junto a otros gatos ratón pérez miró a su alrededor ratón pérez miró a su alrededor todo estaba en silencio necesitaba descansar un poco y entornó los ojos se acordó de férig el ratón de uno de sus libros favoritos que dejaba caer un poco de los párpados para recoger los rayos del sol los colores y las palabras se acercó a la luna redonda redonda ratón pérez iluminó sus ojos sus ojos brillaban como los héroes era el gran momento con mucho cuidado ratón pérez abrió su saquito aprovechando un sonoro bostezo fue colocando uno de sus a uno todos los dientes en la boca de manchas negras parecían pequeñas estrellas que brillaban a la luz de la luna cuando acabó ratón pérez miró hacia la luna la luna suavemente sopló a la mañana siguiente cuando manchas negras despertó estiró las patas delanteras luego las traseras se lavó la cara y por último lanzó un hermoso mollido los demás gatos lo felicitaron manchas negras se miró sorprendido en un charco se halló en el espejo de agua vio que su boca estaba llena de dientes y que formaban una gran sonrisa manchas negras había pasado toda la mañana saltando por los tejados mollando sin parar estaba tan contento que se había olvidado de comer por la tarde decidió escribir una carta agradecimiento a ratón pérez una carta especial escribió querido ratón pérez hoy es un día grande para mí cuando me he despertado esta mañana he notado una sensación extraña en mi boca tenía dientes y podía maullar estaba tan contento que no he dejado de correr ni de saltar durante mucho tiempo más tarde vi a un ratón eché a correr detrás de él creo que lo asusté no tenía intención de comérmelo te lo aseguro solo quería ver si movía los riquetes o el rabo quería saber si me conocía quería saber si eras tú pero sentí tu sentí su corazón a cien por hora y temblaba dejé marchar y desapareció el momento yo me quedé pensando un rato ahora no podría comer ratones te imaginas que tú alguno de ellos fueras tú aunque me gusta jugar a ratón que te pilla el gato pues me parece una maravillosa forma de correr esta noche iré con los gatos cantores lo que me oyeron esta mañana me felicitaron me siento felicitado gracias a ti te mando una foto y también un beso manchas negras cuando ratón pérez leyó la carta se sintió más contento que nunca y decidió celebrarlo se comió un trozo de queso manchengo y se tomó un zumo de zarzamora por último había uno de sus libros favoritos justo en la página que decía hay un gato enorme en el cielo ratón pérez sonrió le encantaba leer aquel libro que estaba lleno de historias de ratones y la luna brillaba colorín colorado este cuento se ha acabado chau amigos espero que les haya gustado este libro suscríbanse denle like harían su biblioteca más cercana si tienen una pregunta escríbanme si quieren que haga otras actividades escríbanme activen la campanita hagan deportes hagan viajes lo más importante que sean muy felices chao no 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 no